Me parece a mí que Venezuela llega un par de pasitos por arriba de México, pero México podría encontrarse con la victoria también el miércoles. Sí, 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 te lo digo. Es más, Álvaro. De la selección mexicana. Así estaban en 2016. Suelta el ticto. Así estaban. Perdió el equipo nacional contra Venezuela. Contra la selección venezolana, que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están? Y es que ya pasaron varias horas de la derrota mexicana ante el conjunto venezolano. Y es que la selección azteca fue derrotado por un gol a cero ante el conjunto venezolano por la segunda fecha de la Copa América que se está desarrollando en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que el conjunto mexicano pensaba ganar fácilmente este partido. Periodistas mexicanos hablaban de que Venezuela nunca había ganado nada y que nunca le había ganado a los mexicanos, por lo que este partido podría ser favorable para la selección azteca. Eso lo dijeron en la previa. Pero luego de eso, los mismos periodistas salieron muy desilusionados y recriminaron al conjunto mexicano por perder con una selección que su principal deporte es el béisbol. O eso es lo que dijeron. Pero primero escuchemos el antes y el después y luego hagamos el análisis. Hoy creo que Venezuela y México, pues me parece a mí que Venezuela llega un par de pasitos por arriba de México, pero México podría encontrarse con la victoria también el miércoles. Sí, 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 te lo digo. Es más, Álvaro, revisa un momentito. Ya te veré yo a ti mañana en la noche pidiendo la cabeza, escúchame, te veré a ti mañana en la noche pidiendo la cabeza de Jaime Lozano. Vas a pedir la cabeza de Jaime Lozano. Que los partidos de fútbol se miran en el estadio hacia la cancha o mirando la tele pero no viendo el TikTok. Salte del TikTok. Eso es lo que pasa contigo. Salte un ratito del TikTok. Dedícate a ver el partido. Y seguramente mañana en la noche pedirás la cabeza de Jaime Lozano. Ahí está la soberbia. Tiene TikTok, sabe que sí, sabe que sí. Ahí está la soberbia. Está soberbio, está soberbio. Están confiados. Nuestro gran Richard está soberbio. Los vinotintos están confiados de la selección, de la selección mexicana. Así estaban en 2016. Suelta el TikTok. Así estaban en 2016. Y cómo saliste en el 2016, que Chile te metió 7. Termino empatado eso, eh. ¡Chile te metió 7! Álvaro. En 2016 le metió 7. ¿Qué vas a invocar el 2016? No te da vergüenza. No te da vergüenza hablar del 2016. A mí me daría pena. Me da gusto que usted se asuma como parte de una selección. Pero usted no juega. Usted no juega. Te voy a ver. Te voy a ver pidiendo la cabeza. No hay otra manera de decirlo. La gente está emperrada. La gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Perdió el equipo nacional contra Venezuela, contra la selección venezolana, que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol, que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes. ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien al juego directo el primer tiempo si el segundo salió desconectado? ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas, joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva con un cuerpo técnico innovador, joven también? Si muchas veces no saben o no ponen a los jugadores en sus verdaderas posiciones. O sea, hoy la gente está molesta, está muy enojada porque se sienten que les han visto la cara. Hoy en el estadio, aquí en el sofá y el estadio, esto es tristísimo. Y la gente al minuto 70 gritó, gritó lo que ha calificado la FIFA como un grito homofóbico. Que sí, que en ciertos contextos es una palabra homofóbica, sí, por supuesto, pero que en el contexto del fútbol es hartazgo. O sea, hartazgo entre otras cosas. La gente gritó, la gente está enojada, la gente está emperrada. Muy, muy, muy enojada. O ahora México se va a jugar su pase contra Ecuador. Ves el nombre de Venezuela y como dijiste, o sea, en el fútbol a lo mejor no es, no se tiene el respeto futbolísticamente, ¿no? Decir que vas a jugar contra Venezuela y, híjole, va a ser un partido complicado. No, que están en buen momento es una realidad. Pero que aún así México pudo haber ganado el encuentro aprovechando mejor los momentos. Y cuando las cosas no las terminas, no las culminas, te llega a suceder eso, ¿no? Cinco años que Venezuela no pierde con rivales de CONCACAF. Cinco años que Venezuela no pierde con un equipo de la conferencia de Centro, Caribe y Norte. Hablaban de que era un ridículo perder contra Venezuela. Cuando yo creo que aquí hay que darle los méritos al equipo venezolano, sí, luego podemos hablar de las formas del partido. Un equipo que es cuarto en eliminatorias suramericanas. Entonces, ojo, las cosas en su lugar. Podemos hablar entre las bromas, podemos hablar qué hiciste, qué dejaste de hacer. Pero yo creo que subestimar que México haya perdido contra un equipo beisbolero, yo creo que está hasta obsoleto y pasado de moda. Luego de escuchar todo lo que dijeron estos periodistas mexicanos, lamentablemente el conjunto venezolano derrotó al conjunto mexicano. Y es que diversos periodistas mexicanos, como ya lo habíamos dicho y como pueden ver en el video, hablaban de que el seleccionado mexicano no podía perder con el seleccionado venezolano. Ya que según el análisis que hicieron diferentes periodistas del país azteca, Venezuela nunca le había ganado un partido a México. Solo había obtenido derrotas y empates. Ya que, por ejemplo, en el último enfrentamiento oficial que se enfrentaron Venezuela y México, el conjunto venezolano empató 1-1 con el conjunto mexicano. Eso fue en la Copa América 2016, donde Chile salió campeón de ese certamen ganándole a Argentina en la final. Pero previo a eso, el conjunto mexicano no había registrado derrotas con el equipo venezolano. Pero ahora es la primera derrota que tiene México contra Venezuela. Y es que el nivel del conjunto venezolano ha ido creciendo notablemente en los últimos años. Ya que han ido escalando en el nivel de jugadores y también en los torneos que participan. Es por eso que actualmente se encuentran cuartos en la eliminatoria de la Comebol. Mientras que México será anfitrión de la Copa del Mundo del 2026. Pero no se ve que pueda llegar con un buen performance. Ya que últimamente está teniendo malos partidos. El último partido que disputó para acceder a la Copa América fue ante Honduras. Posiblemente iba a ser eliminado, pero el conjunto mexicano salió airoso. Y muchos dijeron que el conjunto mexicano no merecía pasar a la fase de grupos de la Copa América. Pero pese a todos los problemas, llegó a pasar y ahora son las consecuencias. Ya que en el primer partido el conjunto mexicano había derrotado 1 a 0 al conjunto de Jamaica. Que es otro rival de CONCACAF. En este segundo partido quería seguir teniendo una victoria y conseguirlo frente a Venezuela. Y respaldarse por las estadísticas. Pero lamentablemente no lo logró y ahora tiene 3 puntos. E irá a buscar la victoria ante Ecuador. Que es una de las selecciones que más ha crecido en el continente. Recordemos que el conjunto ecuatoriano también ha ganado al conjunto jamaiquino por 3 a 1. Mientras que México, como ya lo dijimos, lo hizo por 1 a 0. Es decir, estas dos selecciones tendrán que enfrentarse para ver quién pasa como segundo a los cuartos de final de la Copa América. Ya que, como dijimos antes, Venezuela ya está prácticamente clasificado a los cuartos de final de la Copa América. Y ahora, Ecuador con 3 puntos. México con 3 puntos. Uno de los dos será el que acompaña a Venezuela. Y es que, aquel que quiera clasificar solo le sirve ganar o ganar. El conjunto mexicano quedaría eliminado si es que empata con el conjunto ecuatoriano. Es por eso que debe mostrar toda su gallardía y la historia que tiene en el fútbol. Y que es inmensamente superior a Ecuador en el tema histórico. Y derrotar al conjunto ecuatoriano. O el conjunto ecuatoriano dar la sorpresa como lo hizo Venezuela. Y derrotar a la selección mexicana. Y mandarlos a casa. Pero todo se verá en la cancha cuando ambos seleccionados se enfrenten. Y veamos de qué están hechos. Y veamos el resultado. Pero por lo pronto, las selecciones que ya están clasificadas. A los cuartos de final de la Copa América. Son Argentina y Uruguay. Que ganaron sus dos encuentros anteriores. Es por ello que ambas selecciones han clasificado rápidamente a los cuartos de final. Recordemos que se viene la tercera ronda de la Copa América. Y ahí es donde se definirá quienes clasifican al 100% a los cuartos de final de la Copa América. Pero por el momento, esperemos los resultados. Ya que algunas selecciones pueden dar el batacazo en la última fecha. Porque nada está dicho en el fútbol. Y esperemos ver sorpresas. Pero luego de escuchar todo el análisis que hicieron estos periodistas mexicanos. De cómo reaccionaron el antes y el después de la derrota mexicana ante Venezuela. Me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Muchas gracias.